Noticias del Táchira Noticias del Táchira que está en el artículo 70 a la UNED o a la ULA a los actuales rectores de allí y que no esté validada por el Consejo Social Electoral y por el Instituto Universitario Superiore de Educación ¿Tiene validez? Señores, no es vinculante mentiroso siempre mil veces es mentiroso mire, a esta oposición esto no lo dije yo pero lo voy a agarrar como para mí esta oposición hay que quererla amarla mimarla consentirla y apoyarla para que se quede ahí mire, esta oposición es más torpe compadre cada día mire, otro hay que quererla que no se vaya mire, viene para acá con tantico, tantico de inteligencia y nos pone a mover el piso mire, que mentiroso ayer había una misa a las 3 de la tarde en la catedral y yo mandé Carlos estaba allá entonces yo mandé a Santiago y Fernando con una sobrina y la mandé para allá y me fui yo con Carlos Romero a dar vuelta por la ciudad a las 4 del 3 y 45 4 señores los centros del plebiscito estaban sin nadie fuimos a la iglesia el ángel nanay, nanay fuimos a la casa sindical nanay, nanay pasamos por la sogata nada que ver entonces yo le dije vamos al colegio de ingenieros porque por fin de enero es la sede de ellos no había nadie eso era antes de las 4 de la tarde y como estaba de nosotros full la gente ahí contenta mire, estamos festando díganme si yo me he llevado a música para allá la gente se nos va emparrando hasta hoy felices vean usted vea el carómetro de ellos ayer ¿qué vea el carómetro de ellos? logramos 7 millones 7 millones de que mentirosos ahorita vamos a leer las preguntas del plebiscito a un golpe de estado díganlo así sin miedo hubo un golpe ayer se intentó un golpe de estado en Venezuela por parte de la oposición noticias del táchira